El proyecto que presentamos en Casa de Cor es una colaboración entre muchos profesionales y muchos proveedores. Es muy 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 importante que cada uno aporta su grano de arena para construir ese proyecto tan especial. GEO es una empresa constructora especializada en alta eficiencia energética. Construimos viviendas y también reformamos locales y oficinas. GEO este año, como los demás años, ha sido la encargada de reformar el espacio. Entonces, nos hemos hecho cargo tanto de la albañilería, pladur, instalación de suelo, techos, electricidad. Me gusta el afán por innovar, la búsqueda de que cada año se presente algo absolutamente nuevo, algo que no hayan visto nadie. Me parece un espacio bastante acafedor, con estos tonos tan cálidos que le da la madera, en combinación con algo tan tradicional, con algo tan moderno, le da un toque bastante interesante y que te entra muy bien a la vista. Dentro de lo que es el grupo Electrolux, siempre le damos muchísima importancia, que sean hornos que sean muy sencillos de utilizar, que pueden estar desarrollados por profesionales, pero están adaptados para ti, para que tú en tu casa, en tu cocina, sin tener grandes nociones de gastronomía, ni ser un chef, tengas muy fácil acceso a un montón de funciones de cocción, recetas preprogramadas y una guía de cocción asistida, para poder hacer un montón de recetas sin tener ni idea, como en mi caso, que también. Para el grupo Electrolux, en concreto para AEG, es muy importante un escaparate como casa de co-op, porque estamos con el lanzamiento de la nueva Mastery Range de AEG, han pasado seis años desde la última vez que cambiamos todo el restyling de la marca y es un escaparate perfecto para poder mostrar las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Este año en Neolite hemos aportado para Línea 3, las encimeras, como es habitual, además que Steven ha creado una forma de integrarlo en formato de baldas para el mobiliario, en el lavadero tenemos el calacatagol pulido, en la encimera Isla Principal tenemos el Strata Argentum con acabado de Reverb Wash, que le da mayor sensación de realismo y en la barra tenemos el Artic White Pulido contrastando con la barra principal. Como detalle, Steven ha creado junto con nosotros resaltar la base porcelánica del material. Normalmente el canto no tiene la impresión completa y en este caso se ha decidido resaltarlo dándole una mayor estética en lugar de querer esconder una cosa que no es un defecto, es algo que va intrínseco al material. Lo que más me gusta de esta cocina es el concepto abierto, porque esto podría ser aquí tendríamos el salón para estar con todo el mundo o como mínimo es vivir la cocina, alguien puede estar ahí cocinando, otra persona en la barra tranquilamente tomándose una copa de vino, mientras que uno almacena la compra, una cocina para vivirla, familia o amigos. Y además esta en concreto es un diseño muy cálido, entonces da lugar a eso, a poder estar disfrutando de ella. Yo soy Lalo Cruces, interiorista y artista plástico, vengo desde Zaragoza y este año colaboro con Línea 3, en este caso con Steven Monse, con todos ellos, con esta pieza que veis aquí, que es una obra de Containerland, el último trabajo que estoy realizando, que como veis se basa prácticamente en el contenedor marítimo y es una metáfora sobre la economía global, el consumismo, un poco esta vorágine del mundo de consumo en el que estamos sumergidos. Hacía un guiño un poco al tipo de cocina que Steven estaba buscando este año, industrial, algo muy natural, muy ecológico, buscando ese guiño y nos parecía buena idea traerla y colocarla en esta pared. Bueno, estar en Casa Decor, la verdad es que para mí siempre ha sido un evento muy especial, lo llevo siguiendo durante muchos años, también por mis pinitos como interiorista, me gusta muchísimo la decoración y poder tener esta obra de Containerland, que es un poco mi obra más reciente, poder adaptar Containerland a un espacio de Línea 3, poder colaborar con Línea 3 y estar aquí hoy, la verdad es que me hace muchísima ilusión, estoy muy contento. Legrán es un fabricante de material eléctrico multiespecialista y en el espacio de Línea 3 en Casa Decor nos hemos centrado en nuestra parte del catálogo residencial, donde podremos mostrar soluciones de domótica con el sistema Mike Home de Betichino, soluciones de control el acceso con Tegui, con video portero conectado y soluciones con nuestro nuevo sistema Nubo de sonido a través de una aplicación de móvil de sonido multi-run, todo ello acompañado de la serie de mecanismos de Betichino Living Light. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!